Todo es normal, mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo gestos, caraposes, focas, etcétera y tal Cada vez un rock, rock, rock es un dance Por cara de revista o de televisión Pero tú sabes bien cómo hacer para llamar la atención Tú tienes esa gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual Y tú me dices tantas cosas bonitas Me vuelves loco, me provocas, me agitas Después te miro y me pongo a pensar En lo que veo y pienso aún mucho más Dice 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 Che, che, che Dice 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 Dame un rock, rock, rock es un touch Portada de revista o de televisión Pero tú sabes bien cómo hacer para llamar mi atención Tienes ese neto pro, antisenso hay Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mamita linda tú tienes el símbolo sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Ay, 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 ay